Oración contra males y grandes necesidades Petición a San Elías del Monte Carmelo Gloriosísimo Santo y Profeta de Dios, San Elías del Monte Carmelo, gran celador de su honra y fundador de la Orden de Mara, desde cuya cumbre la vislumbrasteis con espíritu profético, en aquella pequeña nube que subía del mar, sin mezcla de sus amarguras, y que subiendo la montaña santa, descendió en copiosa lluvia sobre los agostados campos de Israel, símbolo de las gracias que María había de derramar por el mundo con su santo escapulario. No permitas, Santo mío, que yo pase necesidad alguna, y ampárame en los momentos en que me vea agobiado y compungido. Librándome de todo mal, desastres, pobreza y maleficios, que me sucedan por distintos azares de esta vida. Haced, oh Santo Padre mío, que a ejemplo vuestro consagre yo toda mi vida, a honrar a la que es nuestra Madre y nuestro consuelo. Que alimentado con la Santísima Eucaristía, pueda caminar por el desierto de esta vida sin desfallecer, como caminasteis vos, alimentado por aquel pan hasta el monte Horeb, huyendo de la impía Jezabel. Enseñadme a huir de los engaños de este mundo, y de las astucias del demonio, para que, imitando vuestro celo por la gloria de Dios, algún día pueda estar a vuestro lado cantando las alabanzas de Dios y de su Madre Santísima, a quien deseo ver y amar eternamente. Así sea. Amén. Si te gustan los videos que difunden la Palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la Palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Gracias por ver el video.